muy buenas a todos y hola hoy como podéis comprobar estamos con la hermana gemela de gema es como gema pero con voz de camionero no tenérselo en cuenta a la pobre que está malita estoy estoy muy malita ahora no tienes tanta voz como que no sigo teniendo la misma voz de mierda pero no tan exagerado pero quizá que nada no entiendo nada y hoy a qué vamos a reaccionar gemita hoy la oficina del presidente de chile y los cafés con piernas nacionales e internacionales las chicas más lindas ese es un uno de los llamados café con piernas de chile amigos amigas que pasan mis hueones mis hueonas así es como se ha visto en el título estamos en chile chichi chichi lelele viva chile dos años creo que más creo que tres años desde la última vez que estuve por estas bellas tierras por este hermosísimo país al que vaya que le tengo cariño en esta travesía vamos a estar visitando lugares de verdad épicos ok aguante ahí porque sí que se vienen travesías de nivel y por supuesto llegué a la capital ok llegué a santiago aquí es donde comienza la aventura aquí realmente voy a pasar poquito tiempo pero dije por qué no aprovechar y dar un tour citó conocer algunos lugares históricos algunos lugares emblemáticos de la capital chilena así algunos lugares históricos algunos lugares emblemáticos de la capital chilena café con piernas el gollete tenso no es un café con piernas bueno ya pero ya me entendéis que yo ahora mismo podría pasar por uno de vosotros perfectamente y entrar sabes o sea con esa voz por eso lo que vamos a hacer hoy conseguí ok escuchenme bien conseguí que nos dejen entrar y nos van a dar un tour especial por el palacio de la moneda que es esta hermosura o que esta hermosura que está a mis espaldas esto de verdad por lo que me comentan por lo que sobreentiendo es es muy único ok no no muchos tienen acceso a esta belleza y tiene muchas historias interesantes muchas cosas curiosísimas interesantísimas que seguramente nos van a dejar a no nadados me emociona mucho estar aquí ok me emociona estar en el buen clima de santiago lo agarramos rico lo agarramos soleado así que bueno acompáñenme mis hueones mis hueonas mis sapos culiaos el hermosísimo bellísimo chile nos espera vamos a darle pues bueno comencemos comencemos me voy bajando el pañal facial para poder hablar bien que me escuchen a ver esto está muy interesante el palacio de moneda se llama así porque originalmente era la la fábrica de las monedas hoy por hoy desde 1846 es el palacio de gobiernos y así pudiésemos llamarles donde trabaja el presidente es donde trabajan donde se toman las decisiones importantes durante un poquito más de 70 años los presidentes vivían como tal aquí en este sitio ya después vivieron en residencias aparte y se quedó solamente como un sitio de trabajo aquí a mis espaldas tenemos a los cañones emblemáticos ok relámpago y furioso ese es relámpago es curioso comúnmente confundidos me comentan que es todo un meme local que les dice yo creo que sí que se llaman así son capaces de ponerle el relámpago y furioso yo pensaba que se lo acababa de inventar pero está guay dejando en los comentarios si se llaman así o se lo he inventado la verdad que es muy guay ver la casa la moneda por dentro porque yo vi el vídeo del cambio de relevo de guardia de la casa la moneda y la verdad que es un sitio que tenía pinta de ser muy bonito y no sé por dentro es bonito no a ver pues no sé el jardín sí yo tengo que decir que me gusta porque al final bueno pues nos aprovechamos un poco de la influencia que tiene luisito comunícano y podemos ver cosas que no hemos visto antes como esto por dentro pues sí entonces me parece muy guay es en rápido y furioso pero no no relámpago y furioso que son unos cañones reales ok que se usaron para combatir durante la durante la era de piratas etcétera etcétera este bebé de hecho se estima que es realmente de los 1700 pero tuvo una modificación en 1800 y por eso es que tiene esta fecha aquí y está muy interesante estar caminando aquí y ver a todos los guardias presidenciales que es uniforme está muy llamativo es de tonalidades verde con blanco me dicen que ese es para la temporada calurosa cuando empieza la temporada fría es solamente verde y sí 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 se les ve muy normales se les ve muy serios no es como muy oficial aquí adentro es una visita miren qué única está que estamos haciendo aquí tenemos una maqueta de cómo se ve todo el palacio son cerca de mil metros cuadrados ok es muy muy grande y me están platicando que en el 73 11 de septiembre del 73 bombardearon el palacio que buscaban ir tras el presidente etcétera etcétera entonces bombardearon en este lado es que estaba el presidente y les tomó siete años restaurarlo nuevamente aquí están expuestas en cosas de valor histórico entre ellas me llamó la atención aquí es donde se arrodilló el papa juan paulo segundo cuando vino de visita al territorio chileno ante nuestros ojos la plaza de armas de santiago esta es la la plaza llamémosle más céntrica no solamente de santiago sino posiblemente de todo el país vean ahí en las letras de santiago para que el turista la turista se tome ahí la foto claro que sí por aquí la estátua la escultura del fundador de santiago y bueno realmente aquí en esta parte del centro se siente como mucha vida que se siente mucha vida y haré el comentario que haga el comentario pues tecitos para gema mucha vidita mucha vidita y mucho dinero en la cartera comentario cero maliciosamente solamente un comentario general huele huele rico a marihuana aquí está la esencia del cannabis a lo que da y bueno como un dato perturbador que prepárense para un pequeño vaya dato seguramente ustedes saben que en el territorio de chile tiembla muchísimo que tiembla demasiado pero tal vez no sabían que se estima que en un día promedio tiembla dos tres cuatro veces y tal vez ni siquiera te das cuenta porque es realmente de un nivel muy bajo pero si aquí está temblando todo todo el tiempo al punto en que de verdad es un hecho que cuando uno comenta si ya en mi país acaba de temblar si o si un chileno te va a comentar ni aguanta nada los chilenos viven con temblores es parte de su día a día de su cotidianidad oigan y ojito aquí ojito aquí esto está muy interesante este es el punto cero de chile ok marcado acá con bueno debería haber una medalla aquí debería haber algún emblema aquí es el punto cero no solamente de la ciudad de santiago de la capital de chile sino supuestamente de todo el país de todo el territorio chileno ahora curiosamente no está me dicen acá los locales ok como que me están pasando el chisme de que se se robaron la la placa en serio un día misteriosamente me imagino la van a estar reemplazando pronto pero pero sí 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 nos tocó ver el momento en el que la placa fuerte también digo eso en españa también pasaría o sea yo creo que no aguantaría ni un día pero de todo es que imagino está la placa y digo yo ya verá que se la han robado pero me he callado yo también estaba pensándolo en plan de vano vamos a ser así y en samalia acertarás no dicen eso pues sí quiero decir que eso me recuerda un poco a lo que hay en madrid no en la kilómetro cero de madrid sí que también es el kilómetro cero de españa donde empieza todo y cada país tendrá en una plaza icónica tendrá sí la verdad es que es interesante está muy guay ahora nos vamos a quedar con ganas de ver cómo es una lo que haremos en internet si la encontramos la pondremos por aquí por aquí o por algún lado de santiago del punto cero fue robada retratada que retratada para la posteridad que guay la persona que lo tenga en su casa y tú incita tú incita que cuando pongan la nueva se la lleven también no pero qué guay o sea te imagínate llegar a casa de un amigo y que te diga soy yo el que robó la placa y te la enseñe o sea la verdad es que oye si hay alguien en el vídeo viendo esto que se haya robado la placa que lo deje en los comentarios y que conste eso no lo está diciendo gema lo está diciendo su hermana gemela vale con voz de hombre es verdad claro es que gema es la educadora social que es muy bien quedado miren este lugar que están de nuestros ojos chequen nacionales e internacionales te esperamos en bandera las chicas más lindas ese es un uno de los llamados café con piernas de chile eso es algo bien chileno y que de verdad me parece bien curioso me gustaría que me comentarán si en sus países hay algo similar los cafés con piernas son en lugares a los cuales en su mayoría caballeros van a tomarse un café ok y pues las chicas que te atienden suelen ser muy guapas se puede sentar mirando una chica guapa es como mucho coqueteo tal vez puedes ver algo de por ahí striptease nada de desnudez total ok es solamente como algo para gema quiero decir miguel ahora mismo podría entrar y decir hola quiero la más guapa mucho coqueteo y realmente no se comercializa la actividad sexual como tal es meramente la tentación si así pudiéramos llamarle y si reciben el nombre esos lugares de los cafés con piernas son altamente populares en la capital y también en otras partes de chile entonces me interesa que ustedes me platiquen en sus países hay algo similar así a los a los cafés con piernas como les llaman en sus territorios aquí reciben ese nombre y me parece muy curioso desde la primera vez que vine a chile me lo platicaron dije vaya dato curioso miren vaya actividad peculiar ay calen aquí en este momento en mis manos sostengo 20 lucas ok 20 lucas que significa luca a ver una luca se refiere a mil pesos chilenos entonces como tengo en mis manos 20 mil pesos chilenos tengo 20 lucas este billete el de 20 lucas es hoy por hoy el más grande que tienen los chilenos y a ver se me hace inteligente llamarle lucas porque sí que son muchos ceros y que se comen ojo que con los vídeos de luisito comunica o sea yo hacía mucho que no veía un vídeo de él yo veía muchos vídeos de él pero no me acordaba yo que se aprendía tanto o sea imagínate que no supiéramos lo que es una luca lo hubiéramos aprendido ahí y que además por ejemplo yo nunca he visto un billete así entonces creo que está muy guay porque al final estás aprendiendo mucho y no sé la verdad es que me está gustando mucho y ahí dejar el dato que nos dijeron una vez en un vídeo los billetes de chile están hechos para no romperse para que se puedan mojar y no les pase nada que era como con un polímero estaba hecho como así como medio de plástico digamos para que no se rompan complica muchísimo así de a 40 mil 600 ah mira 40 lucas el peso chileno hoy por hoy vienen siendo como unos 860 870 pesos chilenos por dólar a la fecha en que estoy grabando este vídeo una caminadita por el paseo estado vean acá se encuentra de todo pero de verdad de todo en esta calle peatonal miren que si la corbata que quiere quiere el cinturón quiere hacerse unas trenzas multicolor para parecer una estrella del reguetón quiere unos mayones quiere el peluchito mira Stitch quiere la bota quiere el croc con pelo para ir a la Patagonia que es lo que quiere aquí se encuentra de todo de todo la voy a llamar la calle peatonal del ofertón chileno les parece ese nombre prudente y nos encontramos con un puestito el mote es un jugo con durazno seco y se sirve con trigo del mote el precio por un vasito de mote una luca mil pesitos chilenos poquito más de un dólar ok probemos el mote de una luca que chistoso sabe como a tepache lo describiría así como si claro como el juguito del durazno ya un poquito fermentado y chequen aquí un dato curioso semi perturbador se dice que cuando los camioneros quieren bajar a orinar para hacer que suceda se piden un mote bien bien frío se le echan todo de una y vámonos a seguir con la jornada ¿qué? la verdad está rico le voy a dar un tre un tre al buen mote chileno de una luca y le damos final a este día por hermoso Santiago Chile en la plaza Italia o bien la plaza Dignidad es curioso me dicen que este es un punto muy interesante de la actualidad chilena porque de un tiempo para acá hay como muchas manifestaciones de verdad a cada rato a cada momento hoy de hecho se convocó a un paro hay como una gran división en la actualidad en Chile así como en la mayoría de los países latinoamericanos y no es que todos de verdad yo creo que todos estamos en la misma situación estamos viviendo una situación similar llamémosle pues bueno amigos vaya día que ha sido este por Santiago Chile muy bonito, muy bello sobre todo la recepción de la gente es como, no sé es agradable, es interesante y me encanta como hablan acá en Chile eh, Luisito, po ¿pa dónde va a ser Chile, po? va a ser al sur de Chile, ¿cachai? hablan muy bonito, de verdad me encanta, me fascina y manténganse muy, muy al pendiente porque vamos a estar visitando lugares de verdad lindos ok, lindos, lindos este es solamente una pequeña punta del iceberg de todo lo que se viene tal vez demasiado literal de verdad que estoy fascinado de estar aquí y como siempre encantado de poder compartir con todos ustedes gracias por haberme acompañado como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo adiós mis hueones pues bueno gente la verdad que lo estábamos comentando aquí un poco en privado después de grabar la verdad que Luisito Comunica pues yo creo que por todos es sabido la gran calidad que tiene haciendo vídeos contando historias y informándose un poco porque nosotros hemos visto muchos vídeos y tal de Santiago hemos visto muchas cosas pero yo la anécdota esta de que los los camioneros cuando se ve un mote con huesillo antes eso yo no lo sabía o sea es algo sí o sea creo que que tiene la facilidad de enseñar cosas que de normal la gente no muestra en los vídeos yo lo que te digo por ejemplo los billetes nunca había visto los billetes por dentro de la casa de la moneda tampoco lo había visto entonces creo que que te lo poco que enseña porque no ha enseñado tampoco muchísimo creo que que puedes hacerte una idea de cosas que que antes pues no no hubieses visto no entonces a mí me ha gustado yo creo que está muy bien documentado y sobre todo por la gente o sea porque esa historia se la ha contado un chileno yo creo que lo bueno que tiene Luisito ya es que es tan reconocido tan famoso que si país al que vaya va a conocer sobre todo si es de habla hispana va a conocer gente que le va a poder documentar y le va a dar esa sabiduría popular que muchas veces si tú te puedes documentar pero muchas veces como te lo puede explicar una persona de allí mejor y yo tengo que decir que me hizo gracia porque a ver yo es verdad que sigo un poco Luisito única entonces hubo una vez que Ibai se puso a hablar de él y dijo tío yo no entiendo cómo puede salir a la calle y que no se le acerque nadie en plan de que pueda ir andando y grabando como si nada y yo pienso ¿habéis visto los pedazos mastodontes que tiene como seguridad? ah no lo he visto ¿cómo coño te vas a acercar? o sea yo no me acerco yo no me acerco e imagino también que eso será mientras graba luego a lo mejor pues ya claro evidentemente no pero además creo que da un buen rollo o sea unas buenas vibras en cada uno de sus vídeos que la verdad es que es flipante y a mí me encanta a ver que veo muy bien que lleve esos mastodontes porque si no quedaría un vídeo muy raro todo el rato la gente tal tal al menos que le dejen hacer su trabajo claro y luego ya supongo que vamos no sé como como el Luisito si luego charlará con la gente o tal pero parece tan agradable que es conforme es él entonces yo creo que que se le puede acercar todo el mundo siempre con respeto y tal siempre lo hemos dicho pero pero eso no sé a mí la verdad es que me ha encantado el vídeo se me ha hecho corto siempre me pasa lo mismo que con los vídeos de Luisito Comunica es como que necesito más si si y nada creo que puede ser un buen esto para hacer una serie de vídeos de Luisito Comunica si si pero yo me he llevado un dato que no sabía y es que no es la primera vez que está en Chile no claro pero si vamos a ver Zipo tú y yo reaccionamos a los vídeos de Luisito Comunica en Chile no no Alan por el mundo no y Luisito Comunica también creo yo no no yo me acabo de enterar que Luisito Comunica tiene vídeo en Chile de hace dos años o tres o no me acuerdo cuánto para mí ha sido un descubrimiento que va a venir muy guay para el canal jajaja no pero pero eso sea que si os gusta Luisito Comunica dadnos un like dejadlo en los comentarios y traemos todos los vídeos que suba por favor a nosotros nos encanta ya ves además es eso o sea yo me solía ver los vídeos de Luisito pues imagínate ahora que está en Chile obviamente y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis dale a me gusta eso es mío si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte de un solo vídeo y síguenos en nuestras redes sociales reacciones con Zipo el Instagram del canal Miguel Tebar el canal oye Felipe Poyas deja mi hermano tranquilo el Instagram de Gemita y bueno ya si queréis pues os unís a Discord os podéis unir a este nuestro vuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo Ale hasta la próxima adiós